Aprende cómo funciona Lilia en menos de un minuto. ¿Sabías que va a ser uno de los junglas más rápidos del juego? Te dejo su mejor orden de habilidades y build al final del vídeo. Pásiva. Las habilidades de Lilia infligen daño de vida máxima durante 3 segundos. Lilia recupera vida durante el efecto contra monstruos grandes y campeones. Primera habilidad. Las habilidades de Lilia otorgan velocidad de movimiento al impactar contra objetivos. Al activar esta habilidad, Lilia hace girar su incensario, infligiendo daño mágico y daño verdadero adicional en el caso de golpear con el borde exterior. Segunda habilidad. Lilia se prepara y salta, asestando un enorme golpe en área. Los enemigos que se encuentran en el centro reciben el doble de daño. Tercer habilidad. Lilia lanza una semilla rodante que daña a los enemigos sobre los que aterriza, revelándolos y ralentizándolos durante 3 segundos. Definitiva. Lilia provoca que todos los enemigos afectados por su pasiva queden adormilados por un segundo y medio. Después, se duermen durante 2 segundos. Cuando se despiertan a causa del daño, reciben daño mágico adicional. Y aquí, la build.